Tengo ganas de llorar Y no sé por qué se será Tengo ganas de gritar Y no puedo ni hablar Hay tantas pasiones de amor Que todos pueden cantar Gritar con mucha emoción Sentimientos que no se pueden hablar Y no sé si seamos con una fantasía Yo no sé si seamos con una fantasía No sé si seamos con una fantasía Yo no sé si seamos con una fantasía Yo no sé si seamos con una fantasía Platá nuclear Cuentan conformes Las plantas no podrán Empezaron con la leche Ahora a la laguna Cuentan conformes Las plantas no podrán Empezaron con la leche Ahora a la laguna Platá nuclear Platá nuclear Platá nuclear ¡Adiós! 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 ¡No hay a dónde ir! ¡La ciudad se ha corrido ya! ¡Los infrotaminados! ¡En cuarentena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Lanta nuclear! ¡No! ¡Lanta nuclear! ¡No! ¡Lanta nuclear! ¡No! ¡Lanta nuclear! ¡No! 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 El secreto, porque hombre, porque sale con la espada El toro malherido, casi perdiendo su alma Nuestras vacaciones, nos van a dar Bastos vagados, a nadar nos alcanzará Los rayos ultravioleta, nos calentarán La capa de un cono, ya no nos podrá ayudar Bastos vagados, no tuerrisa Bastos vagados, y ser es cobarde Bastos vagados, no hicieres nada Bastos vagados, tu conducta es el partir Proyecta ser, 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 ser lo que no eres Proyecta ser, 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 ser lo que no eres Al lado, infectas a la gente Al lado, no dejes de ahogar Al lado, sin ideología Al lado, ya no regreses más 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 Sin ideología, ya no regreses más, proyecta ser, 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 ser lo que no eres, tu peor enemigo, eres tú mismo, tu calzotano, es tu maldito vicio. Cállalo, enfrenta tu camino, cállalo, valorate a ti mismo, cállalo, analízate infeliz, cállalo, no te engañes a ti mismo, cállalo, infectas a la gente, cállalo, no dejes de ahogar, cállalo, sin ideología, cállalo, ya no regreses más. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú la grande gnóstica, tú la grande gnóstica, tú la grande gnóstica Hablan de ti queriendo comparar, sabiendo que tú no te puedes reemplazar Hablan de tu belleza, de lo que fuiste ayer Tan malos informes, porque no te entienden Tú la grande gnóstica, tú la grande gnóstica Tú la grande gnóstica, tú la grande gnóstica No te entienden ¡Aquí tracinoles! ¡Aquí tracinoles! Me dirijo a ti como una virgen Que vinieron a violar O da volví, o da volví, te voy a engañar No es bien, es bien, es bien, es bien... Votá por mí, Votá por mí, te voy a deprovar Sobá por mí, votá por mí, te voy a estafar Lo que va a mercadlo, lo que va a decir yo es Mar. Votá por mí, votá por mí, te voy a esclavizar ¡Otra policía, te voy a golpear! ¡Yepa, yepa! Revolución, revolución, está esperando Revolución, revolución, no ha muerto Una mañana salió muy ilusionada con deseo que era su canasta Revolución, revolución, está esperando Revolución, revolución, no ha muerto Esos frases que llevó, todo había metado, pique en el suelo, se le iba abajo Revolución, revolución, está esperando Revolución, revolución, no ha muerto Cuentas y cuentas por todo el mercado, para ver si encuentra más barato Revolución, revolución, está esperando Revolución, revolución, no ha muerto Revolución, revolución, no ha muerto Revolución, revolución, no ha muerto Cuentas y autorizados Tómete tu café Videos en tus ojos Que no te dejan ver Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El poder! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Votas y drogas! ¡Virán a la cultura! ¡Virán a la violencia! ¡Virán a la cultura! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas! ¡Qué dicen anarquistas!